Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Si quisiera aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Si nosotros recibimos una pregunta interesante por medio de este canal de YouTube, esto tiene que ver con reincidencia de violencia doméstica. A ver, abogado. Hace seis años fui acusado de violencia doméstica por mi expareja. Cambié mi vida, pero hoy me vuelven a arrestar por golpear a mi nueva pareja. Bueno, ok, pues aquí dice que usted fue acusado previamente por violencia doméstica seis años atrás. Ok, eso yo necesito saber si usted fue encontrado culpable por haber cometido la falta seis años atrás. La razón es porque si usted sí fue encontrado culpable o si usted se declaró culpable por haberle pegado a su expareja, eso va a ser un antecedente penal. Y eso es algo que la fiscalía va a poder usar como evidencia contra usted en su nuevo caso. Ellos siempre usan cualquier caso que tiene menos de diez años como evidencia para enseñar que usted tiene una propensidad para cometer actos violentos como violencia doméstica. Ahora, también tenemos que definir violencia doméstica porque a veces hay personas que me dicen que son inocentes por violencia doméstica y cuando en realidad es no. No, recuerden, no es necesario pegarle a la pareja, no es necesario pegarle a la pareja, no es necesario pegarle a la pareja, no es necesario causarle daño. Simplemente tocando a la pareja de una forma ofensiva es suficiente para que le presenten cargos de delito menor de violencia doméstica bajo el código penal sección 243, paréntesis E, paréntesis 1, que es un delito menor que conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel del condado más tener que asistir la escuela de violencia doméstica por un año entero, una vez por semana. Ahora, en este caso es súper importante guardar silencio, nunca hablar con la policía para nada porque cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte, deje que los abogados arreglen este problema. Recuerden que violencia doméstica es considerado un acto de mal carácter. Eso quiere decir que aparte de la cárcel, también es algo que pudiera resultar en la deportación, exclusión de Estados Unidos o que le negaran la naturalización en el futuro. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario y del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito o si usted tiene un familiar que está en la cárcel que necesita representación aquí en el área de la Bahía, llame ahora para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Abogado Criminalista. Abogado de Casos Criminales. Abogado Penalista. Abogado que habla español. Abogado en español. Abogado en español.